Bueno, ahora voy a invitar a otra amiga. Ale vivía en La Plata, sé que hay muchos de La Plata. Ale vivía en La Plata, un día me la encontré y le digo, flaca, ¿qué estás haciendo? Estoy dando clases. Así, uy, qué copado. Le digo, ¿sabes qué falta en Rauch? Pandemia, muchos de los que se fueron volvieron a sus pueblos, muchos a Rauch y otros a cada uno de sus pueblos, y después como que te daba un poco de pereza mover de vuelta a la gran ciudad. Entonces, ¿qué hizo Ale con Juan, con su esposo y su compañero de vida? Se quedaron acá, pusieron un local de vinos, un local espirituoso que vos entrás y decís, ¿qué me llevo? Hacés tu, 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 tu. Este, puf, le apuntaste. Dije, Juan, ¿cuánto sale? ¿Cómo te puedo pagar? Me pagás con lo que sea. Listo. Y Alejandra empezó a trabajar en redes sociales y dio vuelta muchísimas empresas de Rauch. Lo que viene a hacer Ale es mostrarnos un poco el mundo digital, el mundo de las redes sociales y cómo podemos potenciar nuestra producción. Fuerte el aplauso para Alejandra de Lagoña, una amiga de nuestra casa. Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un poquito con este tema de redes sociales. De todo el contenido que nosotros publicamos en redes sociales, solamente el 30% es visibilizado. Imagínense además que ese contenido no se ve, no es legible por cuestiones de forma, por cuestiones de tamaño, por cuestiones de color, porque la foto no es nítida, porque es oscura, porque tiene mucho brillo. Imagínense además que el video que subimos no se escucha o utilizamos un lenguaje que el otro no entiende. Imagínense además que es aburrido, que es largo, que tiene mucho texto. Bueno, ese 30% me parece que se reduce un poco más. ¿Y qué pasa si además, a partir de eso, nuestras redes sociales no están optimizadas? Entonces vamos a avanzar un poquito con Instagram, que es una de las redes sociales que seguramente ustedes más utilizan. Y les voy a contar que Instagram tiene muchos motores de búsqueda. ¿Para qué? Para que la gente los encuentre a ustedes. Y el primer motor de búsqueda que tiene Instagram es a través de la búsqueda de una cuenta. Yo cuando quiero comprar un celular, busco el nombre del comercio, busco dónde está. El segundo lugar, motor de búsqueda, es la música. Acá también tenemos los hashtags, cuando hacemos una publicación y jasteamos. Y también la localización. Como ustedes ven, yo ahí puse la palabra Rauch. Y fíjense que aparecen varias cuentas de la ciudad de Rauch. Atrevidas, Amarula, Cosa de Serranos. Bien. ¿Por qué les cuento esto? Y ahora me voy a hacer un poco de autobombo, porque ya que el turco lo dijo. Este es mi comercio. Mercat Rauch. ¿Qué pasa con Mercat Rauch? Tiene un nombre de usuario, como ustedes pueden ver, que es arroba Mercat Rauch. Y lo que pasa comúnmente es que en el nombre de fantasía, que ahí dice bebidas y delicatessen, no sé si lo alcanzan a ver, normalmente, ¿qué hace todo el mundo? Es poner lo mismo que tiene el nombre de usuario. Entonces, yo no estoy facilitando a que la gente me encuentre. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo un motor de búsqueda. Imagínense que si yo, mi nombre es Pepita Pérez, pero soy influencer, tengo algunos hobbies, y repito tanto en mi nombre de usuario como en mi nombre de fantasía, repito lo mismo, estoy perdiendo la posibilidad que la gente me encuentre. Ahora avancemos un poquito al tema de la doble lectura. ¿Qué es esto de la doble lectura? Instagram tiene la característica de poner información en la bio, en la biografía, que es bastante acotada, no nos permite poner mucha info. Entonces, tenemos que aprovechar ese espacio en donde yo puedo destacar las características que ofrezco, que quiero contar con respecto a mí, a mi comercio, una institución o una cuenta personal que esté abierta, y la acompaño con emojis. Piensen que si alguien entra a esta cuenta en particular y solo quiere buscar el horario, directamente con el emoji de horario, lo redirigimos a eso y no se tiene que leer todo el choclo de texto. Entonces, esto de la doble lectura, no solo por leer cuestiones de palabras, los emojis también nos facilitan esa lectura. Bien, acá les quiero mostrar algo, porque Instagram tiene una particularidad, y es que no nos deja poner demasiados links. ¿Qué significa eso? Links solamente en la bio, a través de una web, y el enlace que es de hace muy poco en las historias. Pero, ¿qué pasa si yo quiero poner más links y redirigir a la gente a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de TikTok, y hay una web que se llama Linktree, Link, enlace, tree, árbol, árbol de enlaces, que es una web que la recomiendo y está muy buena, cuando yo quiero redirigir a partir de una web a otros espacios. Abren esa web y ustedes, ¿qué hacen? Eligen los botones que quieren redirigir. En este caso tenemos, no sé si los conocen, es un canal de Twitch, un programa de radio muy conocido, de gente joven, y ellos, en ese sentido, lo que hacen es redirigir a los canales, en este caso, canal de YouTube, canal de Twitch, para que los escuchen, y también escribir por WhatsApp para que les manden mensajes mientras ellos están hablando. Y lo mismo, el podcast, que te redirige a Spotify. Bien. Digo, es una buena opción en ese sentido, para poder redirigir desde mi cuenta de Instagram a otras redes sociales que yo tengo. Bien. Y acá vamos a hablar en cuestión de formato. Instagram tiene dos formatos específicos. Uno, el cuadrado, que está en el feed, y otro, el formato a pantalla completa, que es el formato 16-9, que se usa tanto para reel como para historias. ¿Qué pasa en este caso? Una recomendación que siempre les hago, supongamos que ustedes van a hacer un reel, y va a haber una persona. Ustedes se filman mucho. Lo ideal es que ese reel, a la hora de filmarme, tiene mi torso que en el centro, de manera que cuando me queda en el feed, que no queda la cabeza cortada. Un detalle como para tener en cuenta a la hora de filmarnos. Bien. ¿Qué herramientas utilizar? Y que recomiendo, fáciles de instalar y gratuitas. InShot y Snapseed, que son, la verdad, especialmente Snapseed para editar fotografías, despejarlas, monocromáticas, brillo. Bien. CatCut, la recomiendo un montón también para hacer videos. La verdad que es una herramienta que está buenísima, que tiene la posibilidad de poner en 3D la fotografía, tiene unos efectos muy buenos. Canva, la reina de los flyers, tiene un montón de plantillas que les facilitan cuando ustedes tengan que hacer algún flyer para la escuela. Anfold y Mojo, que tienen unas plantillas espectaculares, muy cuidadas estéticamente para historias. Y TikTok, que aparte de ser una red social, tiene una interfase que está buenísima para el armado de videos. Así que vamos a avanzar un poquito por TikTok. Todos sabemos que TikTok surge, tiene su pico máximo durante la pandemia. Esto de tener que estar en casa durante mucho tiempo, hizo que hubiera una revolución en cuestiones de videos y la viralización de ellos. Y en ese sentido, esta es una red social que tiene una gran cantidad de filtros, que nos ha permitido realizar muchos retos, y que tiene muchísimos efectos visuales. Todo esto, todo esto que tiene TikTok, que seguramente acá todos deben tener, o no, hace que sea una red social que consumamos mucho más de lo que estamos en Instagram. Es más, se dice que estamos tres veces más en TikTok de lo que estamos en Instagram. ¿Por qué? Porque es un contenido ágil, rápido, divertido, que nos mantiene ahí sin movernos. Bien, ¿qué toma TikTok? ¿Qué toma TikTok de mí para decir, bueno, yo te mando este video y no te mando otro? Toma lo que yo veo en cuestiones de sostenimiento de video. ¿Qué significa eso? Yo miro un video, lo miro hasta el final, TikTok me va a seguir mandando contenidos de esa característica. Imagínense además que supongamos, ¿vieron que en TikTok tenemos películas? Parte 1, parte 2, ¿y qué hacemos? Ingresamos para ver la parte 2. Eso genera automáticamente que si yo ingreso al muro de la persona, me sigue enviando características de ese contenido que acabo de ver. En segundo lugar, TikTok ve el tema de los compartidos, si yo compartí ese material, algo muy importante que tiene TikTok por sobre todas las redes sociales, y es esto de poder compartir de manera amplia. Ahora lo vamos a ver. También si comento ese contenido y el tema de los likes, pero fundamentalmente es el tema de las visualizaciones. ¿Qué contenido miro yo? Y es lo que TikTok me va a empezar a mandar y mandar y mandar y mandar. Esto que les decía del tema de la amplitud de contenido, que no pasa en otra red social. Yo tengo TikTok, hago un video o no, o me gusta un video y lo quiero compartir, y lo puedo compartir inmediatamente. Cosa que no pasa en otra red social. Inclusive en Instagram pasa que si queremos descargar un video, tenemos que tener una aplicación o Aero Insta, pero no podemos hacer estas acciones como tiene TikTok. ¿Qué recomendar a la hora de hacer videos, de hacer contenido dentro de TikTok para que mi contenido se viralice? Videos cortos, no más de 15 segundos, no llenar el video de texto, música popular. Hoy sabemos que vamos a Instagram y hay una carpeta dentro de Instagram que dice música de TikTok. Hashtag, hastear, hastear en inglés. Hastear en base a el tipo de contenido, un video romántico, love, funny, travel. Ese contenido para ti, for you, your page. Y incentivar a la interacción. ¿Qué es esto de incentivar a la interacción? Por ejemplo, subo un video y digo, etiquetá a ese amigo, ese amigo que realiza esto. O etiquetá a ese amigo que tiene esta cuestión. O, por ejemplo, final épico. Cuando ponen eso de final épico, es para que te quedes hasta el final y capaz que el final no tiene nada de épico. ¿O no? Bueno. Estas son algunas de las cuestiones para tener en cuenta en cuestiones de TikTok. ¿Qué decirles? Redes sociales muy utilizadas por ustedes. Y aprovechen esta oportunidad en base a los tips que acabo de darles para generar contenidos de la jornada del día de hoy y etiquetar al IPCBA. Muchas gracias. 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 Gracias.